Pues bueno, estamos aquí con Carlitos Páez y bueno, yo me siento muy honrada de tenerte aquí, de que estés aquí con nosotros para platicarnos lo que ha sido para ti todo este suceso. Deja tú lo que te pasó, lo que te sigue pasando, ¿no? Sí, lo que sigue pasando. Sí, sigue resonando la cordillera en tu vida. Y no solo estás de conferencia en conferencia, sino es que se internacionalizó todavía aún más. Y bueno, Netflix con esta película, La Sociedad de la Nieve, hizo que esta historia volara por el mundo realmente y es una cosa que ha despertado un fanatismo, sobre todo en la juventud, cosa que a mí me alegra. Mirá, vengo de Costa Rica ayer, fue una locura, eran 4.500 que estaban pero como locos con el tema de... Se saben todos los diálogos de la película, se saben todos... Que son muy emotivos. Muy emotivos, está todo el tema del TikTok, que no paran, digo, o sea, la gente está enloquecida. Te adoran en el TikTok. ¿Ya tienes TikTok? Bueno, tengo TikTok, puse un TikTok y tuve 170.000 visitas de una y digo, no me meto en TikTok, no soy un TikTok, pero ahora me divierte mirarlo. Podría ser un TikToker si quieres. Podría ser, pero digo, ya tantas cosas no puedo hacer, digo. Oye, ¿cómo has podido entrelazar tu vida actual, lo que haces en el día a día, ¿no? Con todo este suceso que... Es que hago pocas cosas en el día a día, Magri. Sí, descansen. Bueno, trato. Lo que pasa es que siempre las conferencias, viste, te llevan, lleva todo un proceso. Las conferencias, no solamente las conferencias propiamente dichas, sino que lleva el antes, lleva el después, lleva la promoción, lleva una cantidad de cosas. Y no terminas agotado de pronto, no de contar tu historia, de volver a conectar con aquello que tal vez sentiste hace tantos años, porque yo creo que es algo que se graba, ¿no? En el cuerpo. Y se graba y es parte de la... es lo que me tocó, es como los Beatles cantar yesterday, ¿viste? Y digo, toda la vida cantarán yesterday y, bueno, a mí me tocó contar la historia y, por suerte, todavía estamos vivos como para contarlas, porque ya hay mucha gente que da la conferencia, otra gente que no tiene nada que ver con nosotros. Ah, sí. Coaches, sí, muchos coaches. Bueno, esta historia tiene todos los elementos que tiene, parecería ser, yo no soy coach, yo prefiero ser un buen sobreviviente que un mal coach. Pero digo, pero tiene todos los elementos que una empresa precisa, como es trabajo en equipo, toma de decisión, tolerancia a la frustración, adaptación al cambio, encontrar recursos desconocidos. Entonces, decirle que sí al no, nosotros vivimos con el no adelante y al no le dijimos que sí, gracias a un grupo. Entonces, las empresas lo toman como una referencia, digo, como que sí se puede, pero que realmente se puede, ¿no? Como el sí se puede de los políticos que nunca pueden nada. Digo, este es el chiste. Sí, claro, exacto, que esos dicen que pueden y no pueden. A mí me encanta tu historia, te voy a decir por qué, en particular, creo que cada uno dentro de la cordillera, por supuesto, que compartió cosas todas, sin embargo, cada quien llevaba su propia tribulación y sus propias cosas, ¿no? Y sí. Que de pronto meditaban, siento, a solas. No me imagino sus cabezas, dentro ahí el ruido de sus cabezas, los diálogos internos. Y sí, pero nosotros funcionamos muy en grupo. Yo aprendí que cuando vos compartís el dolor con otro, el dolor es menos dolor y cuando compartís la alegría, la alegría es más alegría. Entonces funcionamos realmente como un grupo, como un equipo, como les gusta decirle a las empresas. Es una de las historias más notables de trabajo en equipo. Y no por haber sido un equipo de rugbyera, porque el ser humano está diseñado para trabajar en equipo. Claro que sí. Lo que rompe los equipos es la arrogancia. Cuando uno quiere buscar sus logros personales, eso sí rompe los equipos. Y hay una cosa que no trata la película, que creo que muchísimas personas se lo preguntan, porque todas las personas que nos ven conectan en esta parte en donde a todos nos suceden quizá cosas injustas, o que no queremos atravesar, o que estamos renuentes a vivir, y que la vida te lo sigue poniendo enfrente y tienes que atravesarla sí o sí. Pero cómo regresar a esta normalidad después de esta experiencia y de pronto ya no dormir con el compañero, ya no tener que estar alerta de si cae una luz. Y ya no volvimos a la normalidad. Fíjate que estoy acá 51 años después, me estás entrevistando. O sea, la normalidad ya para nosotros, nosotros salimos como gente común y volvimos como celebridades. Esa es la verdad, porque la gente nos puso en ese lugar. Pero, qué sé yo, la vida te va llevando, digo, uno ha aprendido, todos vivimos una cordillera, todos tú tenés tu propia cordillera. De lo que se trata es de mirar a nuestras cordilleras desde el lado positivo para ir para adelante. Resignificarlas, ¿no? Sí. En el libro, bueno, en este libro de Pablo Biersi, La Sociedad de la Nieve, tú hablas de cómo has reacomodado, cómo tuviste que reacomodar esta experiencia de vida tan fuerte que atravesaste en la cordillera. ¿Cómo la reacomodaste como parte de tu historia? Y tuviste que seguir adelante, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que te cambia la vida abruptamente. Digo, es un cambio de vida. Yo estaba programado para trabajar en el campo, la familia de mi madre tenía en campo, y bueno, y realmente me cambió, me cambió la vida y me tocó salir a contar esta historia. Es una historia que ya no me pertenece a mí. Donde yo voy, ya todo el mundo está sabiendo la historia. Digo, tenés el libro, o viste la película, o viste, digo, ya es una historia que ya no me pertenece a mí. Yo me acuerdo que había un personaje, bueno, un costerráneo tuyo, el arquitecto Benavides, ¿no? Ah, claro, sí. Bueno, cuando llegué a, al que me entrevistó varias veces, al arquitecto Benavides en Monterrey, ya tenía los videos, ya sabía todo. Digo, era un pan de la historia. Entonces, es una historia que ya no me pertenece a mí. Y mientras yo pueda contarla, yo encantado, porque yo soy un apasionado de esta historia, porque es una historia del ser humano común, que nos tocó vivir una historia extraordinaria. Yo, cuando veo los videos, no puedo creer lo que me tocó vivir. Sí sientes una despersonalización. O sea, si lo ves y dices, ¿quién es ese que estaba ahí? Exactamente. ¿Que no era yo? Ya lo veo, ya lo veo al chico de 18 años, lo veo como que soy aparte del chico de 18 años. Pero como que está contigo siempre. Sí, está conmigo siempre. Es más, fue bastante curiosa mi relación con el, con el que hace de mí, con el actor, porque claro, yo me estaba viendo a mí mismo. Más, fíjate que a mí me cambió, esta película además me cambió todo. Me tocó a mí dar la lista representando a mi padre. a tu padre. Que mi padre fue un personaje. Carlos Paz Vilaro. Sí, un personaje muy importante en el Uruguay. Un artista también. Sí, artista. Me tocó a mí, el tipo más famoso, el chiqueiro es uruguayo, pero era un tipo además popularmente muy conocido, un tipo, y cuando Bayona me pide, por favor, que lo represente, porque él es un amante de la realidad. El rosario que usan en la película es el mismo rosario que tenía en la cordillera. El reloj con el que doy la lista es el mismo reloj, el interlocutor, que habla conmigo, es el mismo interlocutor que era notero en aquel momento en Radio Carro, y la primera noticia que le toca es dar la lista de sobrevivientes con mi padre. Entonces, me costó mucho, porque yo no soy actor, y me costó mucho representar a mi padre, digo, que era un tipo muy importante, digo, y el Uruguay es muy chico. Claro, claro, ¿son cuántas? Tres millones de personas. Tres millones de personas. siempre fuimos tres millones, tres millones y medio, digo, desde que me acuerdo somos tres millones y medio. Pero bueno, supongo que ustedes son una historia muy importante, ¿no?, en la cultura uruguaya ya. No, sí, somos una... Y habla mucho, ¿no?, de la cultura, de las personas de Uruguay que son aguerridas, que son fuertes, que... Sí, pero no es un mérito de Uruguay, es un mérito del ser humano, el ser humano cuando tiene que vivir, este... se las arregla para vivir y peleas por la vida, porque... O sea, la película es muy emotiva, es muy preciosa, es muy emocional, ¿no? No es una novela rosa. Tres inglesias, enojos. Y bueno, hubieron peleas, hubieron, yo me peleé con Roberto Canessa, me peleé con Vicendín, pero al final de la pelea terminabas abrazado, llorando, porque estabas... Porque no era con él tu pelea. No, 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 era la pelea. Si nos quedamos un rato acá, capaz que nos peleamos tú y yo. Sí, claro, sí, como que a todos vamos a ver... Imagínate en esa condición de que estabas peleando por tu vida, que estabas con tus mismas, estábamos sin recursos de ninguna especie, sin recursos de ropa, sin recursos de comida, sin recursos de ayuda de nadie, peleando una historia contra algo que era un monstruo gigantesco que era la cordillera de los Andes. En Uruguay la montaña más alta tiene 500 metros y nosotros estábamos a 4.200 metros. Y aparte ustedes están acostumbrados como a climas cálidos, ¿no? Bueno, por lo menos no a esos climos. Digo, en nieve nunca la vimos, entonces de pronto te encontrás de mocasines, de jeans, a protagonizar... Un golpe y de pronto ya eres una persona que no tiene que comer, que no tiene agua para beber, que no tiene cómo resguardarse del frío, no tiene un baño en donde asearse, no tiene nada. Nada, pero imagínate que yo... En aquel momento yo tenía niñera, viste que era la niñera que te había criado de chico que después seguía viviendo en tu casa. O sea que imagínate, en un momento dado tenía, estaba sin mi mamá, sin mi papá, pensá en los 18 años, no piensen en este viejo de 70. Claro. Y es mi niñera, digo, y que era la que me había hecho la maleta para ese viaje. O sea, yo no servía para nada. Y de pronto empezás a encontrar recursos que eso es lo que tiene de maravilloso la historia larga, maravilloso por un lado, pero que ves la capacidad del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante. De crecer, ¿no? Reto por reto. Y sin duda a mí la cordillera me cambió, me cambió. Te cambió, te cambió totalmente. Bueno, sí, claro. Me parece aparte una experiencia, no sé, de pronto la gente que vive este tipo de accidentes, porque lo que a ustedes les pasó fue un accidente. Fue un accidente. Verdaderamente, fue un infortunio, porque no era algo como previsto ni, o sea, vaya, fue totalmente accidental y tanto así que le costó la vida al propio piloto, ¿no? Sí. Porque hay gente que dice, es que el piloto fue, bueno, el piloto tenía responsabilidad, pero como dices, a mí me gusta lo que dice Gustavo Servino, porque resignifica mucho al piloto, es responsable, no culpable, responsable. O sea, cada quien su responsabilidad. Y bueno, el piloto evidentemente no quería morir, digo, no, nadie quería morir. Nadie quería tener hambre ni feo. No, nadie. Nadie quería estar en la cordillera. No, pero imagínate, claro, te encontrás en esa situación, yo mismo, te digo, cuando veo el video, doy las conferencias muchísimas, y más ahora después de la película, es bestial, digo, no quiero ni ver la agenda, no, no paro, no paro, vengo de Costa Rica, ahora 4.500 personas que no sabes, una locura, una locura, pero locura total, cualquier cosa que decía, me aplaudían, yo digo, ustedes, ¿qué hago con eso? Ustedes están locos, digo, yo podía haber hablado de cualquier otra cosa que me seguían aplaudiendo, es una cosa de locos. Lo aplaudan en tu vida, les da emoción que estés aquí. Y les da emoción, les da emoción, digo, porque ellos también, yo creo que en el fondo se dan cuenta de que ellos pueden protagonizar historias. Ahora al contrario, vos ves las redes sociales y no hay ningún hater, son todos, todos a favor, viste, con, hablando del bolso mío de dormir que yo hice, digo. pero es que le das un qué, un valor humano. Bueno, el otro día lo repetí en Costa Rica y ya se sabían todo. pues es que se volvió, ya es un clip, ya, ya lo tenemos. Estamos esperando que. Es un momento del internet. Estamos esperando que alguna empresa que haga bolsos de dormir. Claro, y que les expliques cómo, porque lo hiciste con mucha felicidad. No, ¿sabes por qué tiene importancia? Porque fue parte de mi evolución, de ese chico que no servía para nada, de niñera, de desayuno en la cama, y de pronto empiezo a ser un tipo útil, me tocó quitar la nieve de adentro del avión después de la avalancha, me tocaba sellar el avión todos los días, me tocaba una cantidad de cosas, me tocaba hacer agua, me tocaba cuidarle la pierna al coche incierte, me tocó hacer el bolso de dormir, que fue una idea y realización propia, o sea que, y que fue mi aporte. Claro, bebida, pues sí. Fue mi aporte, por eso yo digo, Roberto Ganesa, Fernando Ferrado, Antonio Vicentini y mi bolso de dormir, que yo le digo malo humano, para mí eran cuatro los de la expedición. Exacto, porque quieras o no ese bolso de dormir servía para que ellos continuaran con vida, era vital, y tú lo hiciste pensando en ellos. Y bueno, por eso fue mi aporte a la caminata más brutal de lo que han hecho ellos. Que fue impresionante, también. Yo todavía hablaba con Roberto Ganesa que está en San Pedro Sula, estaba dando una conferencia. Ya que todo lo del bolso de dormir yo voy a decir que es mentira. Bueno, peleamos, también tenemos una pelea en broma entre nosotros. Que tú eras aparte de los más chicos del grupo. Era el más chico, el más chico del grupo. eras el más chico del grupo. ¿Cómo era el más chico del grupo cuando se topaba con el más grande del grupo? Y bueno, al principio buscaba una cuestión de proteccionismo, pero en la medida de que nosotros empezamos a trabajar los más chicos, éramos varios chicos, yo era el más chico, pero habían varios, pero resulta que los mayores te mandaneaban a hacer cosas a vos. Pero cuando vos empezabas a hacer cosas, empezás a liderar. Cuando no hay posibilidad de liderar algo si no hay trabajo de por medio. Exacto. Eso de las cosas que yo te digo, no soy coach, pero te aseguro que es una de las cosas que aprendí. Cuando hablas de liderazgo y de todo, digo, se precisa del trabajo. Oye, y también quisiera saber, por ejemplo, yo supongo que como grupo han pasado por muchas, ¿no? Porque, por ejemplo, hace poco Antonio Vicentín también expresó que estaba un poco molesto porque fue la película y se terminó y entonces tal vez hubiera querido ser más tomado en cuenta. Yo supongo que es que son diversos, no son iguales. Entonces, usted no tiene una forma de pensar uniforme ni de sentir uniforme. ¿Cómo sobrelleva esa relación? Y bueno, la sobrellevamos pasando de los temas. Porque todo es muy cómico, por ejemplo, ¿no? Y Nando me parece muy pragmático, muy serio, muy pragmático. Veo que hiciste mucho de los deberes, ¿eh? Sabés todo, ¿eh? Sí, claro, los he visto. Y por ejemplo, me parece que Gustavo es muy emocional, muy sentimental a la hora de expresarse. Nosotros nos conocemos bien entre nosotros. Eso nos conocemos mejor que nadie. Y bueno, hay maneras de pensar. También dar una conferencia no es fácil, no es para cualquiera. Yo me acuerdo que yo veía, cuando iba de viaje, veía el papel, había que anotar si hiciera, si hubo una conferencia. Y decía, qué aburrido una conferencia. Digo, los conferencistas son en general aburridos. Digo, entonces yo dije, si el día que... Saludos a los conferencistas. El día... Los queremos. Quiero mucho a los conferencistas divertidos. Sigan sus sueños, muchachos. No, pero no hay cosa peor que una conferencia que te aburrís y que te da gana de dormir. Digo, yo digo, el día que se me duerma alguien, dejo de dar conferencias. Entonces no es fácil. Entonces de repente vos te llaman a las empresas porque bueno, una empresa, si vos la das por el lado positivo, que es lo que yo encontré, el camino, que es mi camino. Yo era un poco como el de la película que ya la vida es bella. Yo era ese personaje que buscaba con inconsciencia y con humor, buscaba otras situaciones. Tú tienes muy buen humor. Bueno, eso fue muy importante. Te diría que es más importante que mi bolso de dormir. Hacer de pronto chistes. Sí, no, porque también hacerles vivir una vida o tratar de hacerles vivir una vida que era diferente a lo que estábamos viviendo que era un horror. Y bueno, yo les... Es más, hay otro TikTok que yo me peleo con Canessa y entonces lo desinvito a un asado que yo supuestamente iba a tener el año... Un asado de futuro. De futuro. Y no sabes la transacción que hizo Canessa después con la gente para que lo volviera a invitar. Por eso te digo que le dabas un valor a esas cosas que... Igual que la vida es bella. Yo veo que la vida es bella y es exactamente lo mismo. Pero tú tenías la certeza de que ibas a vivir. O sea, si había algo dentro de ti que decías yo voy a vivir. Bueno, tal es así que la única foto que hay alguien sin camisa es una foto mía que yo decía voy a llegar bronceado a Punta Leste que es el balneario que nosotros tenemos en Uruguay. Tú sí mismo así de chico, de joven. Pero puede ser tomado como un acto de frivolidad pero también como un acto de esperanza. Y bueno, era eso lo que yo trataba de sembrar la esperanza de que íbamos a llegar, de que íbamos a hacer un asado que no le iba a invitar a Canessa que todo el asunto... Ni modo. Ahora todos me preguntan ¿lo invitaste al asado? ¿Lo invitaste al asado? Sí, sí. Ya ha tenido muchos. Ya hemos visto, ¿no? Sí. Inclusive vimos que sacaron un vino que le pusieron Numa. Un vino que se saca. De una línea que se llama Valle de las lágrimas. Sí, exacto. Sí, ese fue Álvaro Mangino. Ándale, Álvaro Mangino, exacto. Sabes todo, ¿eh? Sí, claro. Vos sos una fan. Aunque te parezca mentira, muy mexicana. Oye, si no hubiera pasado como pasaron las cosas. Si de pronto no hubieran sabido al día siguiente, ¿no? Que ustedes estaban esperando que llegara, este... Que tuvieran noticias de Fernando Parrado y de Roberto Canessa. ¿Cuál era el plan B? O sea, ¿qué iban a hacer? El plan B. Esa es pregunta de banquero. ¿Cuál era el plan B? ¿Cuál era el plan B? ¿Qué más habían? Porque yo supongo que ustedes se venían anticipando. Porque verdaderamente es que ya no había comida, el agua, estaba cambiando el clima. No, y aparte se venía en la Navidad, que era para nosotros una fecha muy crucial, el 25 de diciembre. Yo la idea mía, lo que yo tenía en la cabeza era que yo me quería morir, pero no en el avión. Me quería morir caminando tratando de salir. Ese era mi plan B, entre comillas, que no sé si lo cumpliría o no lo cumpliría. Pero tú lo imaginaste. Sí, pero me lo imaginé así. Es más, yo me afeité y fíjate vos la preocupación que tenía al afeitarme. Si me llegan a encontrar muerto se van a creer que yo me morí en el accidente porque no me creció la barba. Fíjate vos el absurdo. Es mi preocupación. Sí, sí, sí. Y bueno, preocupaciones de chicos de 18 años, pero bueno, gracias a Dios el 22 de diciembre aparece Hernando y Roberto y bueno, y ahí comienza todo lo que estamos viviendo hoy por hoy, generaciones y generaciones. Entraste como un chico muy joven de 19 años. Bueno, cumpliste. 18 y cumpliste años en la cordillera, ¿no? en la avalancha. Ajá. Cumpliste 19 años. Saliste como un chico de 19 años, pero ¿tú crees que saliste siendo un chico de 19 años o ya tenías, tú sientes que tu mentalidad cambió, que te volviste más grande, que... En algunas cosas maduré, en otras cosas no maduré, yo me acuerdo que los japoneses decían estos chicos maduraron, parece que tienen 46 años, yo no me sentía de 46 años, en algunas cosas me di cuenta, referenciaba a mi vida y en algunas cosas seguí siendo malcriado, sigo siendo malcriado en algunas cosas, sigo siendo hipocondríaco, en algunas cosas, pero otras cosas sí las cambié, cambié toda mi manera de relacionarme con la gente, la solidaridad, el apoyo, trato de apoyar a todos, no hay persona que me pida un saludo que yo no se lo dé, digo, yo no me quedo en la conferencia, muchos conferencistas terminan la conferencia y se van, yo me quedo porque en el fondo te convertís en terapista de alguna manera, te vienen a contar cada cual su propia cordillera, ¿viste? No, yo tengo, ayer justo había una chica que estaba al borde del suicidio y que parece que le hizo muy bien la conferencia y bueno, en fin, cada cual tiene su propia historia de lo que se trata de mirar para atrás pero para ir para adelante. ¿Algún día en tu vida imaginaste que hoy estarías aquí verdaderamente hablando de esto en medio de esa cordillera dijiste algún día tal vez el día que yo salga voy a estar hablando de esto? No, jamás, 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 jamás. ¿Para ti qué era lo más factible lo que iba a pasar? No, era tan ridículo el pensamiento, pensábamos que íbamos a llegar a Chile de alguna manera y que yo iba a llamar por teléfono a mi mamá vi a otra persona para que no se shockeara para avisarle que es un absurdo sí, nos habíamos hasta rifado quién se iba a bañar primero de los tres entre Roy, François y yo porque íbamos a alquilar un cuarto juntos íbamos a volver en tren a Argentina nadie iba a ir por ustedes nadie, 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 nadie y cuando de pronto te encontrás con que el mundo entero estaba, porque estaban todos los periodistas del mundo esperándolos todos esperándolos todos te das cuenta que la cosa cambió habíamos pensado yo tenía un tío mío que tenía dos salas de cine y yo decía bueno capaz que un día podemos contar un poco la historia en una de las salas de mi tío porque yo decía bueno mi tío me va a prestar la sala para contar la historia después no te imaginás de que llenás estadios de que estuve en el Auditorio Nacional con diez mil personas digo no podés creer lo que lleva esta historia la locura que lleva la historia porque el ser humano en el fondo estamos sobreviviendo todos y no te digo con la pandemia la incertidumbre y todo eso bueno el ser humano es así bueno y pelea por la vida y creo que nuestra historia es un homenaje a la vida porque era más atractivo morir que vivir yo te digo en la cordillera era mucho más atractivo morir estoy muy segura de que sí y yo creo que hoy la gente que los ve lo sabe ellos dicen no yo no hubiera aguantado no yo mejor me muero en la primera noche o mejor del golpe me hubiera muerto ¿no? y bueno como otros tantos que fallecieron ¿no? que de pronto no pudieron ser narrados tal vez de forma más extendida en la película por eso Bayona encontró un camino maravilloso él se involucró de tal manera el mismo 13 de octubre el día que nos caímos él estaba pasó la noche en la cordillera digo él quería sentir si iba a quedar tres días se quedó dos porque empezaron las avalanchas y dijo acá me va a morir una avalancha pero la verdad que es un tipo que se merece como yo digo el Oscar no lo habrá ganado por la academia pero lo ganó por mí porque yo se lo di el Oscar a Bayona oye y ya por último para cerrar esta plática tan interesante me gustaría saber cuál es tu cordillera actual qué es lo que tú dices esto lo estoy atravesando actualmente tal vez tienes otras herramientas pero la gente no sé piensa que tal vez después de eso ustedes ya fueron felices para siempre no tenemos cordilleras permanentemente mi padre decía el obstáculo es mi mayor estímulo que es una frase maravillosa porque la vida sin obstáculos no es estimulante digo yo siempre tenés una cordillera por delante yo tuve mi cordillera yo me metí con el alcohol y con las drogas durante un tiempo ahora llevo 32 años limpio de alcohol y de drogas ahora mi cordillera es soportar a mis nietos que adoro la vida continuó y bueno tratar de ser lo más feliz y el otro día me decían en tu epitafio que y por acá pasó una buena persona eso es lo que quiero que diga y bueno muchísimas gracias yo soy Annaluz Salazar y aquí estuvo con nosotros Carlitos Páez que tiene una de las historias más increíbles de supervivencia al ser víctima de un accidente en los Andes y por supuesto y aquí estuvo con nosotros y aquí estuvo con nosotros